No tiene, señor Figaredo, ningún tipo de sentido. Discúlpeme. Discúlpeme. En el anterior ejercicio fiscal, su gobierno obtuvo la recaudación récord tributaria. Nunca jamás en España se habían recaudado tantos impuestos y esto lo obtuvieron después de subir hasta en 54 ocasiones los impuestos, tipos fiscales, tasas, etc. Ahora, sin embargo, la recaudación fiscal empieza a estancarse y parece lógico, parece que su plan fiscal hace aguas. Y, sin embargo, ustedes han aprobado el martes un incremento del techo de gasto. Es decir, prevenen ustedes gastar más y, por lo tanto, debemos intuir que también prevenen recaudar más. Y eso en un contexto en el que la economía va a la baja, lo cual nos hace intuir que su sadismo fiscal se va a incrementar. Ahora, sadismo fiscal. Es que tienen ustedes una imaginación a la hora de buscar en el diccionario que la verdad es que sorprende. Vamos a ver, su pregunta dice que sí, vamos a seguir subiendo impuestos cuando se está perdiendo recaudación. ¿Usted se ha mirado los datos, señor Figaredo? Pues entonces no lo sabe leer. Si se los ha mirado, no lo sabe leer. Hasta el mes de octubre, la recaudación en este país, respecto al mismo periodo del año anterior, que es como se comparan las estadísticas, subió más de un 5%. Por tanto, su pregunta ya, por su formulación... Por tanto, su única opción para cumplir con ese techo de gasto y, por lo tanto, de recaudación que se han planteado, es seguir subiendo los impuestos. ¿Y seguir subiéndoselos a quién? A las clases medias y trabajadoras, a las pymes, a los autónomos, a esos que son a los que ustedes exprimen y les sacan el jugo. Al español, de a pie, cada día le cuesta más llegar a fin de mes. Y, sin embargo, ustedes siguen incrementando la presión sobre ellos y sobre quienes no incrementan la presión. Porque los datos no avalan su tesis, no avalan su pregunta. Se lo vuelvo a decir, señor Figaredo. ¿Puede usted demostrar que España está perdiendo recaudación, como dice usted en su pregunta? No, porque utilizan la mentira, utilizan las falsas noticias para alimentar sus tesis y, por tanto, no se sostienen por sí mismas. ¿En qué quedamos? ¿Este Gobierno ha hecho unos impuestos que estaban exprimiendo a la clase media trabajadora? ¿No acaba de decir que no consigue la recaudación que se tenía prevista? ¿Usted sabe que este Gobierno ha hecho la principal bajada fiscal que se ha hecho en toda la historia de la democracia? ¿Sabe cuánto se bajó el año pasado los impuestos para aliviar la factura del gas, la factura de la luz, la factura de los alimentos? Más de 7.000 millones de euros, señor Figaredo. Nunca, jamás, en la historia de este país. Ahora sí, nosotros bajamos los impuestos a la clase media, a la clase trabajadora. Ustedes bajan los impuestos donde gobiernan con el Partido Popular a los ricos, a las multinacionales, a las empresas. Esa es la diferencia. Justicia fiscal. Gracias. 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 Gracias.